Sí, el jueves pasado presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para la nominación de la plaza Cristina Callecú, una plazoleta que sería en la avenida Holdich, entre Juan Manuel de Rosa y Avellaneda, más o menos, cerca de los mini hogares lugar que albergaba a sus hijos cuando Cristina Callecú debía ser alojada en Cumelcán Cristina Callecú murió hace muchos años, víctima de femicidio y muchas veces estaba en Cumelcán y sus hijos quedaban ahí en los mini hogares por eso nos pareció que era un lugar emblemático y dentro del marco del 25 de noviembre, el día de la erradicación de la violencia presentamos el proyecto desde el Consejo Municipal de la Mujer Recordamos que este fue un caso emblemático, muy doloroso, muy triste y entiendo yo si no fue uno de los primeros casos de femicidio bajo la nueva ley en la provincia Sí, en realidad tampoco se dictaminó que había sido femicidio sino homicidio agravado por el vínculo, algo por el estilo que también fue un fallo cuestionado en su momento a Criado o creo que estaba formada parte del tribunal en ese momento ¿Van a seguir con este tipo de acciones? ¿Homenajeando a mujeres de la ciudad por una u otra razón? Sí, en realidad nuestro año ya culmina, ha sido un año de mucho trabajo muy productivo, para nosotros recién hacíamos un balance en la radio nosotros salimos de nuestro programa normalmente por año hacemos 4 o 5 proyectos concretos y lo hemos logrado a esta altura vemos que nuestros proyectos están siendo evaluados hemos obtenido mucho respeto de las mujeres, del acompañamiento el programa de la radio era fundamental porque nosotros necesitamos un espacio para prevenir y con la responsabilidad que implica ser la portadora de las voces de muchas mujeres hemos logrado llegar a gran parte de la comunidad tenemos un horario muy temprano pero siempre agradecida a la Secretaría de Cultura y Educación que nos habilitó de 8 a 9 de la mañana, martes y jueves y mucha gente nos escucha y bueno, también viajando por ahí ayer vinimos desde ECA, dando algunas charlas en las escuelas con los chicos, participando en distintos eventos muchísimas actividades ha tenido el Consejo Municipal de la Mujer este año días atrás, trascendió que en el área de desarrollo social van a crear un espacio, una oficina de género ¿les satisface esta novedad? en realidad desconocemos totalmente esto escucharon rumores pero dentro del presupuesto no hay nada designado todavía nosotros hemos estado chusmeando para ver cuánto nos van a dar el próximo año así que esperamos que sea muchísimo más que lo que hemos tenido recordamos que cuando yo me hice cargo del Consejo había mil pesos e hicimos muchísimas cosas así que esperamos que este año después de evaluar el trabajo de 3 años del Consejo Municipal de la Mujer la impronta que se le ha dado a la lucha el trabajo respetuoso hacia muchas instituciones, muchas mujeres y la apertura que tenemos con desarrollo social en esta nueva gestión de Quinteros y Receto se evalúe para que tengamos un presupuesto un poco más holgado y que también nos lo permitan utilizar porque nos ha pasado que nosotros tenemos un presupuesto mayor pero a la hora de querer utilizarlo no hemos podido acceder a él entonces es más que importante que más allá del monto que se nos designe tengamos la posibilidad de utilizarlo en lo que nosotros necesitamos el Consejo Municipal de la Mujer no puede funcionar sin presupuesto y espero que realmente este año podamos llevar adelante y realmente nutrirnos nosotras con algunas capacitaciones para la gente de otros lugares y que la plata es necesaria ¿En 2018 cuánto fue el presupuesto? 20.000 pero en realidad nosotros solamente accedimos a 10.000 porque el resto hemos solicitado unas compras y inclusive yo ayer llamé para recordarles que antes de que termine el año necesitamos estos recursos que solicitamos como por ejemplo pinturas para nuestra oficina como necesitamos un parlante necesitamos cosas pequeñas como un mouse para una computadora pero que son fundamentales hojas, papeles, tintas y realmente todavía no llega así que esperamos que próximamente antes de que termine el año y que lo que nos queda de presupuesto podamos utilizarlo porque si no también es lo mismo plantas que no se pueden utilizar no existen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!